Todos podemos apoyar y comprometernos en la conservación del agua, ya que es tarea y responsabilidad de todas las personas que hacemos vida dentro de este planeta. Y está en nuestras manos conservar el medio ambiente y hacer la diferencia. Si es la primera vez que visitas este canal, te doy una cordial bienvenida y te invito a ser parte activa de esta comunidad. Solo debes tocar el botoncito rojo que dice suscribirse, activas las notificaciones y de esta forma YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video o una nueva idea. Y si estás conmigo desde antes, gracias, gracias, gracias. Te mando un abrazo enorme. Quiero compartir contigo o mostrarte algunas recomendaciones básicas para cuidar el agua. Lo primero que debemos tener siempre presente y hablarle a los niños y contarles y explicarles la forma para que ellos lo hagan en casa y compartan esos conocimientos con papá y con mamá. Otra cosa que podemos hacer es utilizar un sistema de control de agua en el inodoro. Cerrar el grifo mientras se lavan las manos, mientras se afeitan o se cepillan los dientes. También podemos utilizar una cantidad de agua moderada para lavar los platos y el auto. Use el agua jabonosa sobrante para la limpieza del hogar. Son medidas que podemos ir implementando poco a poco de una forma lenta para irnos adaptando. Y de esta forma vamos a ir amando, respetando y cuidando el reconocido oro líquido. Podemos regar las plantas o el césped en horarios matutinos utilizando solo la cantidad necesaria. A la hora de ducharnos, mientras nos enjabonamos, podemos cerrar el grifo. Estas son medidas que podemos irle enseñando a los niños. Podemos contarle, y segura estoy, que ellos van a llegar a casa implementando las nuevas normas del hogar. Poniendo orden en los grifos, en las pilas y en la forma de cómo se cuida el agua y el medio ambiente. Todas estas medidas se las podemos contar a los niños mientras realizamos algunas de las manualidades que ya has podido observar, que ya has podido evidenciar en las imágenes. Esa es la idea de realizar las manualidades, que mientras ellos están muy concentrados, muy alegres, muy emocionados realizando sus trabajos manuales, nosotras les vamos hablando o nosotros les vamos hablando y les vamos dando los tics, las orientaciones para amar, para cuidar este oro tan preciado como lo es el oro líquido, como lo es el agua. No puedo despedirme sin contarte que YouTube ha creado una nueva herramienta. Si observas allá abajo donde dice compartir, al lado te va a aparecer un corazoncito que dice gracias. Si tocas ese corazón, podrás realizar un pequeño aporte al canal que servirá de ayuda para futuros proyectos. Si no te aparece ese corazón, es porque estás en un país que aún no está autorizado para ello. Pero puedes ir al panel o portada del canal y tocas donde dice donar y será igual. No te fallas sin suscribirte, sin activar la campanita de notificaciones, sin regalarme tu like. También puedes compartir este video con una persona que creas que le pueda ser de utilidad.